Hola, muy buenas tardes. Pues así es, después de 15 años de espera, hoy se instalará a las 3 de la tarde en la gobernación de Norte de Santander el Consejo Departamental de Paz. De este harán parte 22 entidades entre públicas y privadas y solidarias. El gobernador del departamento, Edgar Jesús Díaz Contreras, vio con buenos ojos que de nuevo se hable de paz y de las estrategias que se deben analizar en Norte de Santander para conseguir grandes resultados. Además, la Mesa Nacional de Paz lo delegó a él como representante de los gobernadores en el territorio colombiano. Lo que queremos es que empecemos a construir desde la región la verdadera paz. ¿Qué queremos nosotros para nuestro departamento? ¿Qué queremos para la región? El nuevo proceso de paz. No solo es la firma que se está adelantando con la FARC. Con la FARC es un grupo de los tres que tenemos dentro de nuestro departamento. Pero, sin embargo, nosotros queremos participar. Que desde el Consejo Departamental nazcan ideas, nazcan proyectos que podamos presentar al gobierno nacional. Para que tengan en cuenta en la construcción la verdadera paz de la región del Catatumbo. Vale la pena resaltar que para analistas del tema y defensores de los derechos humanos es inexplicable que por más de 15 años no se haya registrado este encuentro. Para hablar de paz y de estrategias que lleven tranquilidad a las distintas comunidades. Teniendo en cuenta que Norte de Santander es un territorio donde los hechos violentos no paran de registrarse. Se ha reactivado este espacio. Vamos a tener la participación de la oficina del alto comisionado para la paz de Bogotá. Y muy entusiasmados porque este es un espacio que puede ser importante en la medida en que estamos viviendo, como usted lo dice, una situación crítica de orden público y violencia. Pero también esperanzados en solucionar el conflicto armado que vive nuestro país y nuestro departamento. Pues las expectativas se mantienen de cuáles serán los resultados que deje la instalación de la mesa departamental de paz en Norte de Santander hoy a las 13 en punto de la tarde. Esta es la información que registramos desde la zona de frontera. Estaremos muy pendientes al desarrollo de este tema desde Cúcuta. Con la cámara de William Muñoz informa Gustavo Ruiz para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.